El Partido Socialista ha prometido durante casi 10 legislaturas, yo ya no recuerdo cuántas, que iba a ser un campo de fútbol para que jugara el equipo de nuestra ciudad en condiciones óptimas para que todos estuviéramos a gusto. Un campo nuevo, de hecho ya estaban hasta los terrenos donde se iban a ubicar y se hizo una especie de concurso, un concurso que quedó desierto como no podía ser de otra manera y nosotros realmente no estábamos de acuerdo con esa opción. Primero porque era una opción irreal en el ámbito y sobre todo en la situación de crisis que teníamos hacer un campo nuevo porque nadie iba a venir a concursar, lo que pasa es que venían las elecciones y antes de las elecciones municipales pues siempre sacábamos el concurso para decir, oye, es que vamos a hacer un campo de fútbol nuevo y quedamos estupendo. Entonces nosotros siempre hemos dicho que eso era una nueva mentira del Partido Socialista, inventada para la elección y para la locación y nosotros lo que queremos esta vez es realmente coger el toro por los cuernos. Nosotros nos comprometimos en nuestro programa electoral a hacer una remodelación de complejo deportivo de Linarejos y cómo la queremos plantear que se haga. Sabemos que la situación económica del ayuntamiento no es la mejor, pero sí entendemos que podemos aportar año a año unas cantidades para que esto salga adelante. Nosotros entendemos que con la ayuda de Diputación de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central podemos sacar adelante una remodelación de lo que es el complejo deportivo de Linarejos. ¿Cómo lo queremos hacer? Lo que vamos a proponer es que todos los años y a partir del 2014, en un periodo de entre unos 6 y 7 años, crear una partida presupuestaria de 100.000 euros destinada a la remodelación del complejo deportivo de Linarejos. Para eso necesitamos un estudio técnico, un proyecto técnico de un arquitecto y qué menos que tenemos en nuestra casa, en el ayuntamiento, en la casa de todos, muchos técnicos capaces para hacer ese proyecto de remodelación, con lo cual gastamos lo mínimo. Decidiremos entre todos los grupos qué técnico es el que queremos que nos haga el proyecto y más o menos lo que nosotros teníamos pensado que debe incluirse en ese proyecto técnico es lo siguiente y se lo voy a redactar porque son muchas cosas y quiero que las tengan. Sustitución del césped natural en el campo de fútbol de Linarejos, donde juega el Linares, por césped artificial de última generación. ¿Por qué queremos esto? Saben ustedes que siempre estamos hablando del césped del campo de fútbol, que es muy cuantioso el mantenimiento, que se rompe la máquina del césped, que no está en buen estado. Nosotros lo que queremos es cambiar lo artificial, un césped de última generación, para que no haya esos problemas y, aparte, sea una fuente de ingresos para el club. ¿Por qué? Porque puede alquilar esas instalaciones que hoy en día no se puede hacer a la ciudadanía de Linares a un precio que ellos establezcan, dado que las tenemos cedidas las instalaciones, y les sirva de fuente de ingresos para su presupuesto anual, que sabemos todos que les cuesta bastante llegar a final de año. La remodelación de las gradas, incluyendo los fondos GOR, para que todas las localidades tengan asiento, contemplando en dicha remodelación la creación de locales bajo los mismos. ¿Por qué digo lo de los locales? Primero, para sufragar el importe de lo que cueste la obra, en parte, pues yo sé que la obra tendrá un coste cuantioso, sobre todo porque las dimensiones de lo que queremos, y lo estamos planteando hacer, es importante, pero tiene que venir a paliar y a sufragar parte de esa obra. Y aparte, cederle un local, si entre todos los grupos lo vemos y lo consideramos necesario, al club, en este caso, a la que tenemos serían las instalaciones, para que también se ahorren el alquiler. Luego, también creemos que es importante la remodelación de las pistas deportivas en ese campo de fútbol. ¿Por qué? Porque están, como ustedes habrán observado, están, y como nos expusieron hace pocos días los miembros de Nuevas Generaciones, están en un estado lamentable. El concejal Juan Sánchez, que salió a contestar a la gente joven, dijo que no conocíamos las instalaciones. El que le habla ha estado en deporte, ya no recuerdo cuántos años. El que le habla ha estado dando ruedas de prensa, in situ, para mostrarle a ustedes, que ustedes son realmente los testigos, que pueden decir si eso es así o no, cómo estaban las instalaciones deportivas, tanto en el Mariano de la Paz, como en San José, como en el campo de Linarejos. ¿Cómo están? ¿En qué estado tan lamentable en qué estado? Y nos hace referencia a que nosotros no conocemos el tema del deporte. El miembro de Nuevas Generaciones, que habló del tema de las instalaciones deportivas, no es nada más y nada menos que un árbitro de fútbol, con lo cual está todos los días en las instalaciones deportivas. Creo que el concejal socialista que hizo esas declaraciones es el que no se ha pasado por las instalaciones hace ya mucho tiempo, pero bastante tiempo, por lo menos diez años, porque las instalaciones deportivas llevan, con esas deficiencias, esas carencias tan importantes, más de diez años así. Y la verdad es que están en un entado lamentable. Entendemos que crear unas instalaciones de calidad genera ingresos para el ayuntamiento. Y estamos intentando que se remodelen poco a poco, sabemos cómo estamos con la crisis económica que tenemos, y sabemos que no nos podemos gastar dos o tres millones de euros ahora en unas instalaciones, sobre todo si las vamos a hacer a pulmón nosotros. Entonces, cien mil euros no es una cantidad dentro del presupuesto del ayuntamiento como para que nos dañe en exceso, por lo que vamos a intentar que eso salga adelante con el apoyo de todos. Y por último, entendemos que hay que generar en estas pistas la creación de otras que generen ingresos para el ayuntamiento. Y queremos sustituir lo que son las pistas de una pista que hay de baloncesto y otra de fútbol por pistas de pádel, que hoy en día tienen mucha demanda y que generará bastante ingresos al ayuntamiento como ya lo vienen haciendo las de San José. Y la remodelación del campo de fútbol de arena, como no puede ser de otra manera, para cambiarla a hacer preartificar. Eso es lo que nosotros creemos básico para que el arquitecto que decidamos por los grupos que lleve la remodelación o el proyecto técnico tenga que incluir en el mismo. Porque creemos que es lo que quiere la ciudadanía, lo que quieren los clubes de la ciudad y lo que llevamos intentando que se haga hace mucho tiempo. Y entonces, desde el Partido Popular hemos creído conveniente ya de una vez por todas que el Partido Socialista se moje ya si quiere realmente que el campo de fútbol de Alinarejo y el complejo deportivo entero se remodele o no se remodele. Porque no sabemos si quiere todavía trasladar el campo de fútbol a otro sitio o lo que quiere es que Mareal la ha perdido un poquito más para no afrontar este tema que creemos que es importante porque hay mucha gente que vive de eso porque el deporte genera ingresos, porque el deporte genera empleo y hay mucha gente que utiliza esas instalaciones y que no están en condiciones.